¡Los Nuggets ya van a quedar! ¡Esos Nuggets se nos van a antojar! ¡Miren! ¡Esta comida les voy a dar! ¡No! ¡Los Nuggets queremos almorzar! ¡No! ¡Los vegetales van a necesitar! ¡No! ¡Los Nuggets tenemos que comer! ¡Suéltanos! ¡Tenemos que volver! ¡Estos vegetales no vamos a querer! ¡Cielos! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Los vegetales finamente he partido! ¡Perfecto! ¡Ya voy a terminar! ¡Pero algo más voy a necesitar! ¡Genial! ¡Los huevos he conseguido! ¡Y ahora los he partido! ¡Ahora los huevos batiré! ¡Y los pedazos de carne remojaré! ¡Con los vegetales los voy a empanizar! ¡Y en el horno los voy a colocar! ¡Los Nuggets ya están quedando! ¡Eso sí se nos está antojando! ¡Más Nuggets debemos preparar! ¡Llegó la hora de empanizar! ¡Y muy bonitos van a quedar! ¡Listo! ¡Del horno los sacaremos! ¡Genial! ¡Y ahora los enfriaremos! ¡Perfecto! ¡Llegó la hora de probar! ¡Delicioso! ¡Nos van a encantar! ¡El Lipón no quiere parar! ¡Un poco de agua debes tomar! ¡Al refrigerador iré a buscar! ¡Una sandía gigante voy a encontrar! ¡Creo que tengo que escapar! ¡O la sandía me va a aplastar! ¡Oh no! ¡Estoy atrapado! ¡Pero la sandía por fin ha parado! ¡La gran sandía estoy cargando! ¡Pero ahora Rodari está empezando! ¡Ahora me estoy cayendo! ¡Y la sandía me está persiguiendo! ¡No te preocupes! ¡Ya ha quedado! ¡Gracias León! ¡Me has ayudado! ¡Ahora esto te va a encantar! ¡La gran sandía voy a pelar! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Esto nos va a fascinar! ¡La sandía nos hemos acabado! ¡Qué delicioso! ¡Nos ha encantado! ¿Qué? ¡Mi sandía no he encontrado! ¿Dónde rayos la he dejado? ¡Oh oh! ¡Esto no me lo iba a esperar! ¡La sandía tenemos que reparar! ¡La sandía al fin he recuperado! ¡Ahora en la mesa la he colocado! ¡La sandía ahora voy a cortar! ¡Y esto a todos nos va a decepcionar! ¡Creo que ya nos han atrapado! ¡Ahora estoy muy decepcionado! ¡Creo que lo podemos arreglar! ¡Mira! ¡Esas frutas podemos usar! ¡Las frutas vamos a licuar! ¡Y esto seguro que les va a encantar! ¡Las fresas también licuaremos! ¡Y con las demás frutas terminaremos! ¡Miren lo que hemos traído! ¡Hemos creado algo muy colorido! ¡Increíble! ¡Eso nos va a impresionar! ¡Ahora lo vamos a probar! ¡Muy sabroso! ¡Nos ha fascinado! ¡Genial! ¡Lo hemos logrado! ¡Ah! ¡Con algo me tropezado! ¡Ahora estoy muy asustado! ¡Oh oh! ¡De esas papas queremos probar! ¡No! ¡Mis papas en paz deben dejar! ¡Al fin mis papas podré disfrutar! ¡Ahora el envase voy a desechar! ¿Qué es lo que estoy mirando? ¡Esta pala les estoy entregando! ¡Las papas tienen que cosechar! ¡La pala no puedo levantar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso sí que ha dolido! ¡Mira! ¡Un tractor he traído! ¡Y ahora la diversión va a empezar! ¡Debajo del huerto estamos excavando! ¡Y las papas vamos recolectando! ¡Todas las papas hemos recolectado! ¡Y ahora hemos regresado! ¡Esto me ha impresionado! ¡Ahora la papa he cortado! ¡Eso es un trabajo muy tardado! ¡Una mejor forma he encontrado! ¡Muy fuerte la papa voy a aventar! ¡Y perfectamente se va a cortar! ¡A la perfección está funcionando! ¡Ya casi estamos terminando! ¡Las papas ya se han acabado! ¡Pero más verduras hemos encontrado! ¡Todas las verduras voy a lanzar! ¡Creo que esto nos va a encantar! ¡Todas las verduras atraparé! ¡Y ahora en aceite las freiré! ¡Los vegetales ya van a quedar! ¡Un poco de sal voy a agregar! ¡Increíble! ¡Esto nos va a sorprender! ¡Ahora llegó la hora de comer! ¡Todos los vegetales voy a probar! ¡Delicioso! ¡Me va a encantar! ¡Esperen! ¡Yo también quiero disfrutar! ¡Qué refresco elegiré! ¡Ah! ¡Un fantasma encontrado! ¡Creo que mi moneda he tirado! ¡No te preocupes! ¡Te voy a ayudar! ¡El botón también voy a apretar! ¡Listo! ¡Tu boleto puedes tomar! ¡Ahora al tren voy a entrar! ¡Estoy muy emocionado! ¡Pero el tren me ha dejado! ¡Esto me va a desconcertar! ¡Un momento necesito pensar! ¡El globo con el aire se está moviendo! ¡Una gran idea se me está ocurriendo! ¡Con mi aire te voy a mover! ¡Un carrito y un ventilador voy a traer! ¡El ventilador ahora encenderé! ¡Y el carrito también manejaré! ¡Por fin! ¡Estoy avanzando! ¡Esto me está encantando! ¡En Australia estamos surfeando! ¡Esto nos está fascinando! ¡A tierra por fin estamos llegando! ¡Contra un puesto estamos chocando! ¡Un hot tub vamos a querer! ¡Ahora nos sentamos a comer! ¡Ahora ya está anocheciendo! ¡Tranquilos estamos durmiendo! ¡Hijo! ¡Al fin te voy a encontrar! ¡Súbenos! ¡Tenemos que marchar! ¡Pero ahora no puedo saltar! ¡Creo que me voy a marear! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Miren esta mochila he traído! ¡Ahora hacia casa podremos regresar! ¡Pero esta mochila no puedo levantar! ¡Esta carriola pueden utilizar! ¡Al fin a casa se podrán transportar! ¡La tabla meteré! ¡Ahora yo entraré! ¡Interesante idea! ¡Lo intentaré! ¡Qué turbulento! ¡No me ha gustado! ¡Ahora en el suelo he terminado! ¡Pero un gran plan he ideado! ¡Las ruedas de la carriola he quitado! ¡Ahora las ruedas voy a juntar! ¡Con ellas un resorte voy a fabricar! ¡Genial! ¡De nuevo vamos a tratar! ¡Es perfecto! ¡Al fin va a funcionar! ¡De un cien pies estoy escapando! ¡A máxima velocidad manejando! ¡Una rampa! ¡Estoy emocionado! ¡Ahora he quedado atrapado! ¡Como un topo cavaré y bajo tierra exploraré! ¡Veloz voy a viajar! ¡Hasta que llego a un extraño lugar! ¡Creo que debo escapar! ¡O el cien pies me va a atrapar! ¡El cien pies se ha asustado! ¡Ese insecto me ha salvado! ¡Este insecto extraño parece no hacer daño! ¡Muy fuerte va a chocar! ¡Creo que al agua lo debo llevar! ¡Ahora lo agarraré y con él viajaré! ¡Las profundidades exploramos! ¡Por fin al lago llegamos! ¡Al agua lo voy a aventar para que Feliz pueda jugar! ¡Pequeño león, eres mi mejor amigo! ¡Deberías jugar conmigo! ¡Claro! ¡Eso sería grandioso! ¡Te he atrapado, león fastidioso! ¡Na ola gigante haré! ¡Y muy lejos a este cien! ¡Ya no nos va a molestar! ¡Y todo el día podremos jugar! ¡Hola, horquito! ¡Quiero algo de comer! ¡Oh, Hot Dog! ¡Te voy a vender! ¡Encontré un perrito sin alimento! ¡La verdad se ve muy hambriento! ¡También hay un gatito afligido! ¡Esto me ha entristecido! ¡Por favor! ¡Me debes alimentar! ¡Algo de comida voy a necesitar! ¡No, mi Hot Dog me voy a acabar! ¡Ahora me tengo que marchar! ¡Muy tranquilo voy caminando! ¡Una gomita estoy masticando! ¡Al fin a mi casa he llegado! ¡Pero mi llave no he encontrado! ¡Una gran tormenta está llegando! ¡Ahora mucho me estoy mojando! ¡Creo que al león debemos ayudar! ¡El perrito a la tienda me va a invitar! ¡El perrito algo está olfateando! ¡Y mi llave está encontrando! ¡Mi llave es recuperado! ¡Al fin a mi casa he entrado! ¡Los animalitos van a llorar! ¡Creo que los tengo que ayudar! ¡A mi casa los he invitado! ¡Y mucha comida les he dado! ¡La tormenta está empeorando! ¡Pero ellos al fin están descansando! ¡Muy felices estamos jugando! ¡El lado de los dientes está entrando! ¡Todo ahora se está transformando! ¡Esto nos está asombrando! ¡Los dientes se tienen que cepillar! ¡Y muy saludables van a estar! ¡León! ¡¿Por qué me has atacado?! ¡Eso me ha encantado! ¡Ahora todos me están atacando! ¡Esto no puede estar pasando! ¡En dientes nos ha convertido! ¡Esto es muy entretenido! ¡Ya llegó la hora de almorzar! ¡Este chocolate voy a disfrutar! ¡Algo raro ahora está pasando! ¡Oh no! ¡Esto no me está gustando! ¡Con la dentista vamos a ir! ¡Espero que nos pueda recibir! ¡Por favor! ¡Nos tiene que curar! ¡Ya sé lo que van a necesitar! ¡Con dedicación nos vamos a cepillar! ¡Y ahora como nuevos vamos a quedar! ¡Muchas gracias por ayudar! ¡Sus bocas también deben limpiar! ¡Estos cepillos les voy a regalar! ¡Nuestros dientes vamos a cuidar! ¡Muy brillantes se han quedado! ¡Esto de verdad nos ha maravillado! ¡Genial! ¡El plan ha funcionado! ¡Muy tranquilo voy caminando! ¡En un gran libro estoy entrando! ¡Este extraño libro estoy explorando! ¡Esa niña se está bañando! ¡Pero esta agua no va a servir! ¡Un poco de agua voy a añadir! ¡No! ¡Algo terrible ha pasado! ¡Creo que el libro he arruinado! ¡Creo que mi hermano se ha dormido! ¡León! ¡Mira lo que ha ocurrido! ¡Este desastre debo limpiar! ¡No te preocupes! ¡Lo voy a arreglar! ¡Tu casa de juguete estoy arreglando! ¡Las hojas del libro estoy secando! ¡Viste! ¡Todo lo he limpiado! ¡Pero ahora tú te has ensuciado! ¡En mi chaqueta las voy a limpiar! ¡No! ¡Eso no va a bastar! ¡Entonces las cortinas voy a usar! ¡No lo hagas! ¡Mamá se va a enojar! ¡En el baño las manos te debes lavar! ¡Está bien! ¡Ya casi voy a llegar! ¡Las manos me he lavado! ¡Mira qué limpias han quedado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!